¿Qué pasa con policía? Me quiero pasar a venir en tu post-me ¡Ay, no! ¡Rosón! ¡Mána! ¡Rosón, cargámos por acá! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Anda, anda, anda! ¡Rosón! ¡Va, es que ganó a Rosón! ¡Rosón! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!